Estamos, mi montaña divina, aquello, en las tierras altas. Los que quieran venir acá, y van a ligar una temporada maravillosa, noviembre, noviembre de este año, ¿por qué no ahora? Porque no voy a la India. Noviembre de este año, tercer fin de semana. Esto, fíjate Kevin, cuando cae bien tercer fin de semana de noviembre, y hacemos el gran encuentro memorable que se llena, se desborda siempre, acá en las tierras altas de Villas General del Grano, que además va a ser un calor, va a estar hermoso, salvo las locuras climatológicas que estén fabricando esto de arriba y experimentando, la vamos a pasar bomba. Así que el que quiere, me escriba nuestro email y Verónica ya los ubica en todo. Noviembre, el encuentro en tierras altas. ¿Qué más, amorcitos? Venga el que quiera de viajes conmigo, pero ya tenemos lleno hasta febrero del año que viene. El que quiere, a Islandia, país budista, noble por naturaleza, y las mejores playas del universo, un paraíso, y los mejores templos considerados del mundo, budistas, pero hechos con una energía que eleva literalmente las piedras, me explican los que están viviendo en Chiang Mai, en los lugares que vamos a ir a visitar, que están en focos catárticos de energía en el planeta en estos momentos, y no lo dudo. Así que el que quiera, esa experiencia en Tailandia. Naturaleza, técnicas, ejercicios, sanación, los templos, las enseñanzas ecuménicas del Buda aplicadas en la vida diaria, sin que vos pertenezcas a ninguna religión o a todas. Diga, soy católico, y adoro al Buda, y a Rama, y a Krishna, y a Sai Baba, pero Jesús es mi maestro. Si todo es uno, todo es amor. En concreto, el que quiere venir segunda quincena de febrero, se va a llenar volando. A Tailandia me escribe a nuestro e-mail de siempre y lo guiamos en eso. Síganos en las redes sociales que tienen mi nombre, vean los programas, si se quedan dormidos por la noche, los tienen al otro día en el canal nuevo de YouTube, Claudio María Domínguez, mándanos sus preguntas. Aquel que quiere conocer médicos, naturistas, alcalinizantes, depurativos, me escribe el e-mail. Aquel que quiere que lo vinculemos con consteladoras, con biodecodificadores, me escribe a nuestro e-mail también. Y sobre todo, aprendan a meditar, aprendan a meditar. No le hagan, no le tengan miedo a que el cerebro viejo se vaya desvaneciendo y que el nuevo cerebro maneje tu vida. Eso te lo da la meditación. Nos vamos con más imágenes. Siempre el genio de mí.